Hola, Clary Arias, periodista de Paraguay del grupo Nación de Comunicaciones. Hola, Clary, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Buen día, Caro. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Qué exige Paraguay a partir del primero de febrero, entonces? Exige, a ver, migraciones a raíz de este brote de fiebre amarilla en el Brasil, exige para los que salen desde nuestro país a los estados de Río de Janeiro, o San Pablo y Salvador de Bahía, la vacunación contra la fiebre amarilla. Así también, los que ingresan de Brasil, Bolivia, Perú y Colombia, indefectiblemente deberán también ingresar con sus tarjetas de vacunación contra la fiebre amarilla. Ah, ah, esta es una aclaración importante. ¿No desde Argentina? No, no, no va con ningún sentido, pero también es una pérdida de migraciones. Eso generalmente depende, lamentablemente, en todo el continente, de los humores de los agentes de migraciones que pueden pedir en cualquier momento el carnet de vacunación de la fiebre amarilla. Yo estoy seguro que tanto allí en Argentina como aquí en Paraguay ya está en la tabla de vacunaciones la vacuna contra la fiebre amarilla que se sabe, se aplica una vez en la vida, ¿no? A partir de los un año de edad y hasta los cincuenta y nueve años. Claro, sí, sí, pero es importante hacer esta aclaración porque había llegado la información de que Paraguay le exigía, inclusive a argentinos, que quieran ingresar a Paraguay, el certificado de vacunación de fiebre amarilla. Desde Argentina no se está exigiendo en Paraguay. No, y voy a poner en boca de la directora general de migraciones, María Ángeles Arriola, el dato que hoy también publican los medios escritos en nuestro país. Zonas de circulación del mal, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Recordemos que el estatus de Paraguay con respecto a la fiebre amarilla es libre de fiebre amarilla con vacunación. Es decir, no tenemos caso alguno desde hace diez años. Así que queremos seguir manteniendo el estatus. Pero el problema aquí se dio en Brasil, y repito, en tres estados específicos, Río de Janeiro, São Paulo y Bahía. Es allí donde surge el problema. Hay cincuenta y tres muertos. Claramente están cerca de una pandemia ellos. Sí, sí. Igual hay que también hacer otra salvedad y otra aclaración. Que ni siquiera Brasil, que es el que presenta en estos momentos la mayor cantidad de casos, está exigiendo ingresar a su país con el certificado de vacunación. Eso lo hace uno de voluntad propia, no porque lo esté exigiendo el país. Entonces, acá hay una exigencia de Paraguay para los que van desde Brasil hacia Paraguay, pero no al revés, desde los que van hacia el Brasil. Exacto. A ver, pero es de ida y vuelta en qué sentido. De Paraguay a Brasil, en esos tres estados que mencioné. Sí, sí, está clarísimo. Porque son los estados con mayor turismo de paraguayos, en época de verano, para que vayan y nos traigan el problema. Exacto, claro. Estos van de vacaciones, pues sí, vienen acá con el problema, y aquí se nos crea el padre. Está muy bien, sí. El problema no es con la Argentina. Ahora, cada viajero obviamente debe evitar esos... Pero es una medida, vos sabés que está muy buena lo que estás diciendo, porque es una medida muy inteligente que ha tomado Paraguay, que Argentina no la ha tomado. Argentina no tomó esa medida. Porque si yo... Y a cuánto verane antes va el estado de Río de Janeiro, por ejemplo, desde Argentina. Llega el carnaval de Río de Janeiro. Yo hoy me preparo para ir al carnaval de Río de Janeiro, y si yo no tengo la vacunación, y soy argentino, Argentina tendría que prohibirme salir. Para no volver con la posibilidad inoculado del virus. Claro. Está muy buena la medida que toma Paraguay. El problema de salud pública, va alguien, zamba, pasa lindos días en Río de Janeiro, llega fiebrado, pongamos, provincia de Buenos Aires, y después tengo fiebre, es dengue, no es dengue, es chikungunya, no es chikungunya, no, es fiebre amarilla. Y mete el bicho. Y no, una para toda la cuadra. Claro, ya está acá, claro. Está muy bueno lo que ha hecho Paraguay. La verdad que lo felicito, celebro que haya tomado esa medida Paraguay, es una medida de protección precisamente para su propia población. Así que, bueno. Le agrego una cosa final, si me permite. Sí, claro. Siempre hay que tener, repito, las vacunas, estas vacunas ya en nuestro país y allí en Argentina, son primero gratuitas y están en el plan de vacunación de cada ser humano. Es importante tener esa tarjetita para evitar a los funcionarios de migraciones, malhumorados, a los que también piden un billete a veces por cualquier zoncera, que son los que bajan el estímulo en el turismo. Esto pasa en Paraguay, pasa en Brasil, pasa en Argentina, lamentablemente pasa en casi todos lados. Así que, mejor es viajar con la tarjetita y decir, Tomá, acá está, estoy vacunado. Y seguir la vida. Te agradezco muchísimo, Clary. Un saludo muy grande, ¿eh? Adiós, Gustavo. Adiós. Chau, hasta luego. Clary Arias, periodista de Paraguay, del Grupo Nación de Comunicaciones.